de mi amigo soy sin más de cumbres en el canal de islam también está aquí no me digas que vas a grabar tío si voy a grabar algún problema estoy grabando estamos aquí en The Walls contra Lusa y Cristiana Roja a ver eso no era lo que tenías que construir tus propias cosas si mira pablito si cada uno está en un equipo y chicos si intenta meterse en un equipo ponéis sg bote no barra bote no vale para que no entre la partida porque esto tiene que ser entre nosotros vale si tío tiene que ser entre nosotros le dais a os lo pondrá y además os lo indicará que le tenéis que dar a bote no porque que si no macho no puede ser entre nosotros esto solo puede ser en todos contra todos oye después fuimos jugando a prop hunt luego podemos jugar a prop hunt si por supuesto vale y que hay que hacer aquí que no se lo que hay que hacer pues lo primero coger madera aquí para ir construyendo tus cositas exactamente luego te haces un pico y empiezas a picar piedra pues yo me encontré un cofre con leche de colo ya bueno porque hay cofre de ayuda al principio pues no he cogido ninguno y quien gana el último que quede y tú sin hasta que hora estás ah bueno tenemos aquí la mega t por supuesto que está margie sí está como no puede jugar esta versión pues pues en absoluto y da igual hasta qué hora es que macho hasta las cuatro y media pero bueno oye hay que hacer matar a los otros que no juegan no hay que matar a los otros pero tienes que coger materiales porque mira ves que pone a la derecha full time ese es los minutos que quedan para que los muros caigan y luchemos entre nosotros a que igual yo se... directamente estoy haciendo... si intenta entrar a alguien vote no vale cansinero con el vote no que no vamos a votar tío y si le damos a romper los muros directamente ya me traes son de piedra base y entonces no ah no mira una palanca como me gusta soy el rey del mundo ¿por? porque estoy en la cima del todo ah ah y todos loquillos todos locos como dice Christian todos locos es que estamos todos locos mentira yo no yo no yo no estoy en la descripción mentira a que invitáis a estudiar a llamadas si no están contando porque si porque es posible porque nos apetecía básicamente es W A A G como te das porque si pulsa este botón no pasa nada porque eres santito Oye, ¿están listas? Son preciosas, ¿eh? Vale, chicos, ya sabéis lo que hacer Tú te puedes creer que ya haya hecho dos mesas de crafteo, tío Dos Yo que solo tengo una mesa de crafteo para todo Chicos, bóteno, bóteno ¿Para quién? Tú solamente pon bóteno O sea, como el... Almadilla, bóteno Almadilla, ¿cuál es la almadilla, tío? El que está en el 3 Corre, 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 corre ¡Mierda, tío! Bueno, vale, en equipo yellow, eso no se ha unido ninguno de nosotros Habéis tardado mucho Vale, otra vez, bóteno, corred, corred, corred ¿Cómo se hace almadilla, tío? En el 3, tío, control, alt, 3 Control, alt Bote, no Bote, no Y tú, Cristel, también, ¿eh? Oye No puedes entrar en la... Toma ya, le hemos fulgurado el día Voy a por carboncete Se ha enfadado, se ha enfadado Cuidado que se ha enfadado, ahora va a venir a pegarnos Ya han 6 de Fall Team Y estáis jugando a los juegos de la men, ¿eh? No, no Utilízale el... Oh, uh, ah, pero ¿quién tiene el eco, tío? ¿Dónde pueden encontrar más hierro? ¡Hierro! ¡Hierro! No, no sé, tío, no, no No, 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 no Sí, 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 sí Siguiente, chicos, si no estáis viendo bien Pero vamos, yo tampoco ¿A quién se lo dices? A los... A los suscriptores, ¿por qué? Cinco minutos restantes Oye, ¿y cómo te quedas de que haya subido vídeos? ¿Cómo... cómo te quedas? Que ya era hora Mare haciendo spam everywhere No, spam no Yo solo estoy informando de que haya subido vídeos ¿Y eso qué es? Spam no En una casa Mentira Spam es Venga, met mi canal, etc, etc, no, no, no Lo que estás viendo ahora Es... es... era un ejemplo Champignon Ya, ya Se fue echado al... esto para hacer spam ¿Y el mejor vídeo de todos, cuáles? ¿De qué? Eh... Contra el de mi idioma es más épico Y contra el idioma es más épico Mentira Tú eres un noob, tío Mega te vuelve a hacer un vídeo Que no te queremos Pero te digo que te queremos Para que hagas un vídeo de mierda ya de una vez Mentira Contra el minutos restantes, ¿para qué? Para morir todos los campos Para que caigan los muros A ver, preparados para el boteno Te... No, no, solamente te haces preparado por si intentan entrar en arena Vale Vale Hmm... Toma Ja Ta Ahora chicos, bote no Vgil Kristián Hacedlo vosotros Kristián corre Vale representative Lo he puesto mal Tú también corre Votee Voten No Voten no voten no voten necesitamos que cristiano también no a ver quién es el rojo pero que éste es aquí en la final por el que activo con ambos y de hecho que es esto que estáis haciendo un poco del hambre por el equipo que no es porque hambre que es de waltz tío como te hago o te enteres abaní a ver quién porque cristiano no votado si se puede saber no hay tiempo que es cierto jugador ubriquismo 8 jaja quedó conmigo de ésta pues no es como si hubiera la ayuda los que cristiano tío y ahora oye culpa mía no ha sido es mío es mío te enteras es culpa de cristiano por algo tal bueno bueno me cago en tu padre tío ha pasado pues es que yo la pierdo por qué eres un cagón qué ha pasado porque a vosotros os parece normal esto yo llevo picando yo llevo picando veintipico de hierro llega el tío y me los roba porque sí me los roba yo he hecho un cofre pero como te los arroba pegándote por eso tío no porque es el mismo equipo y lo puede coger como tío amigo te los devuelve te los devuelve dando minutos para que se caigan los muros por eso exactamente ahhh hombre pero a mí no me ataquéis vamos a todos a por él oye el amarillo quién es otro que tampoco se le puede evitar entrar a ver atentos al siguiente va a intentar entrar o sea votad todos voten o y encima otra vez al rojo va a intentar entrar o sea no pues ya serían tres cristian arbotado si mario si por qué entonces ya somos tres contra uno un minuto de santo no me dio ya el rojo y así el juicio si el rojo son tres no se puede jugar por eso quería que no entrara más gente oye si ganamos no yo no me quedara encerrado bajo tierra cristian alianza con todos rojos oye yo también concreto no se puede matar ah los muros han caído y no me da cuenta mierda voy a darme prisa ah se han caído si los muros han caído ya en serio no está el resto de gente yo estoy saliendo a propósito esto no es de walls es pro walls eh que pasa tío los muros no han caído que raro pero si ya tenían que haber caído ya se supone que acaba ya el tiempo de caída si se supone que si fall ahora han caído ahora 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 a lo mejor había lag ahora es cuando hay lag en mi orden labrones veo uno verde ¿quién es el verde? yo soy el azul creo que yo soy el verdecillo el producto cristian cristian detrás tuyo que soy yo que te mato eh oye cristian no friends 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 forever no yo no hago avianza si tío debemos aliarnos contra los amigos de mario si es mario el que me ha matado mario tío es que me han querido matar o sea así has bueno me han machado contigo no se puede jugar es que me he intentado matar vamos a eliminar al resto para poder jugar limpiamente entre nosotros y vas tú y matas a cristian pero si no podía matar a los de mi equipo cristian lo siento pero es que me has jugado con el ar cristian lo siento pero es que ah ah que me quemo me quemo me quemé he muerto que no merecías eso ha sido buenísimo mario se ha intentado nadar en lava eso es malo no puedes matar cristian ¿dónde estás? porque tienes una flecha en la cabeza yo que sé jajaja ¿me dejaste atacar? lo ha dejado ya tienes una flecha en la cabeza bien pibir pantalla no solo de ir con el panty y muy buenas a todos a que hombre está vale mal cristian cristian ¿dónde nos piramos? cristian ¿nos vamos a los pirgames? ¿games? ¿alos? honger games vale nos vamos que vais a ver como gano no me pone que no tengo permiso ¿como que no tienes permiso? ¿como que no tienes permiso? no me pone que no tengo permiso cristian es que por un momento me has parecido un vasco sinceramente ¿a que arena? ¿a que arena nos vamos? a 1 a la 1 a ver cristian estoy solo contando el mundo cristian venga venga ¿como que no tengo permiso para entrar en esta arena? estoy contando los 2 rojos que mal ¿como se pone para jugar? es decir para empezar la partida no lo sé ¿dónde estás lucia? cristian en el 1 pero yo pone que no tengo permiso cristian pero el tnt run ¿como me puedo salir ahora? ¿eh? que me suena el tnt run ah vale ¿de que va? a ver si es el que yo digo de correr si pero que pasa y de tnt vale si cristian voy a poner estoy en el 1 ¿de acuerdo? vale estoy eh el lo he visto lo he recibido lo he recibido lo he recibido el juego ese que jugo uno que ahora no me acuerdo el nombre que me enseñaste tu que hay que pone y lanzan flechas y se va cayendo la dinamita y te puedes morir porque como se cae la dinamita ahí es el le has dado al click es decir al de la derecha que pone join claro bueno ya estoy viendo la gente cnt como se dice salir aquí eh salir ¿que dice? off the server no da la desconexpar que sale de server entero espera un momento le ve a los hunders y espera un momento tío y espérame dime en que en cuál estás 50 de lo que la barra usa 10 por ti y dónde estás en qué arena estás tío